la masija despierta, roncas como trailer en su vida que paso? donde estoy? en la casa del señor de cual señor? que colonia? como cual señor? en la iglesia de san judas tadeo este elevador volvaste a su vida de bajada cual elevador? es un confesionario hija y que traes ahi? a ver que traes ahi? un raton y para que quieres un raton hija? pues para espantar a todos los elefantes que me vienen siguiendo si elefantes pero si los elefantes son imaginarias hija tambien el raton mira salte de ahi que puedes a puro pazuco y que pazuco? patas, sudor y cola ahhh a ver andale salte de ahi no vaya a ser que llegue chabelita y se quiera confesar contigo ay que asustin que fuera que? ay padre siento que me va a salir un alien por los ojos pues como no hija son los efectos de la cruda ay que sabe a ver que traes ahi? ay ay pues es agua bendita y para que quieres tanta agua bendita? pues para ahogar el chamusco que llevo de... ay hija pero si esto no es agua bendita esto es vino vino? milagra milagra el agua se convirtio en vino ay si habias jurado si que me ibas a poner un pie dentro de la cantina si y yo he cumplido me vento a gatos y me saca el cargazo ay hija de seguro no conoces el mas alla si si por alla vivo cerca del lagastelo por alla por sacando ay 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 a mi no me estas salvureando eh de seguro te vas a ir al infierno pero me sacas a pedito ay ya hija ya hija ya dime bien a que veniste? vino a aconsejarme pues arrodillate ey 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 no 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 aqui no que a mi si me corren ándale a ver hija yo pecador te tambien padre? ay no hija que yo pecador es para que aprendas a besar ay por lo menos santificate por la señal por la señal por la señal de x h c c de vida de la comunidad ah ya hija ya dime tus pecaditos pues bueno acusame padre fíjese que el otro día fui con mi novia vecina y que creen que hija? lo que hay oh hija por encimita o por abajo? por encimita ah hija es mismo la penitencia que el castigo y por que si no le toque nada? ay hija con la pura intención basta mmm bueno hora de castigo me vas a dar 100 pesos para el templo ándale de una hora le está y los 100 pesos? Ah, pues usted dijo que con la pura intención bastaba Ay, hija Bueno, ya, dime ¿Y de quién es esta botella? Ándale, mejor regresesela a su dueño, ándale Eh, esta botella me la robé, vale Ay, hija, ahora hasta raterita me saliste Eh, no, se la devuelves a su dueño Eh, pero mejor se la doy a usted No, 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 a mí no, yo no quiero problemas Ándale, llévatela Eh, pero si el dueño no la quiere Pues, te la quedas y ya Ay, padre, muchas gracias Qué buena onda es usted Muchas gracias Por, por su voltea y a su librito Ay, hija, hey, agárrenla, agárrenla a mi lirvizal Ándale a mi lirvizal